Un titulado en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Valencia es el ganador del Premio de Investigación y Desarrollo sobre Medio Ambiente y Sostenibilidad 2016 PITMAS, otorgado por la Federación Alumni España y la Universidad de Alcalá de Henares. Es la primera vez que el premio se otorga a un proyecto final de carrera en lugar de a una tesis doctoral y la primera vez también que lo gana un ingeniero de caminos, canales y puertos. Para mí fue un gran honor que eligieran este proyecto como representación de la innovación sostenible y el acto de entrega también muy emotivo porque fue en la misma sala que se entregan los premios Cervantes de Literatura y allí me sentí muy arropado por todos. Se trata de un proyecto de investigación aplicada. El objetivo era diseñar sistemas constructivos para muros de bajo coste y respetuosos con el medioambiente que pudieran utilizarse en países en desarrollo. Para eso rescatamos dos conceptos, el de conglomerantes puzolánicos que son un precursor del cemento Portland y el del ferrocemento que es a su vez un precursor del hormigón armado. El proyecto fue realizado en dos fases. En la primera, tutorizado por José María Monzó del Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón, desarrolló bloques prefabricados aptos para áreas aisladas que no requieren cemento ni conexión a la red eléctrica. La segunda parte se desarrolló en la Universidad Nacional de Colombia, donde durante cuatro meses realizó un sistema constructivo a base de piezas de ferrocemento ensambrables en seco. Este tipo de experiencias siempre te abren mucho la mente, porque allí tienen otras formas de construir, por ejemplo con Wadwa o... bueno, digamos que tienen mucha creatividad. Y una experiencia así siempre es muy positiva. Yo estoy muy agradecido al Centro de Cooperación al Desarrollo, que financió mi estancia. Y bueno, pues es una experiencia que recomiendo a todos los alumnos de la UPV. Javier realizó su trabajo en Colombia gracias al programa de ayudas del Centro de Cooperación al Desarrollo de la UPV para la realización de proyectos y trabajos final de carrera y de grado, de sinas y prácticas de máster.